Pega que no se te doble, y pega con esto. Así, desde ahí. Pero si esto qué, mojones. Eso no funciona. No, esto está roto, esto no puede ser. No, no, es 71. Menuda hostia, a mí, tío. Menuda hostia, a la mano. Yo no puedo buscar la mano. Mira, tenemos que ponerle dos tornillos ahí para... Ya, una. Dos. Y tres. Mira conmigo. Vaya mierda. ¿Qué dices? 71. Ayudad al empate. Empate. Enseñado.